Hola a todos, espero que se encuentren de maravilla porque es hora de encender la estufa. Hoy vamos a preparar unas alitas búfalo, acompáñenme a ver los ingredientes. Aquí tenemos los ingredientes, nuestro ingrediente principal son las alitas, este es un kilo y medio, este por aquí tenemos este aceite, aceite va a ser el necesario para freír, tenemos harina de todo uso, este 250 gramos, por aquí tenemos este paprika, este es una cucharadita cafetera, tenemos este cebolla, una cucharadita cafetera, tenemos el sazonador, una cucharadita cafetera, este ajo, una cucharadita cafetera, pimienta, una cucharadita cafetera, sal, una cucharadita cafetera, este todo es en polvo, este esto es para marinar nuestras alitas. Por acá tenemos para hacer nuestra salsa búfalo, tenemos este 200 mililitros de salsa, va a ser salsa de la que a ustedes les guste, por aquí tenemos este cayena, este es una cucharadita cafetera y 90 gramos de mantequilla. Este pasemos a marinar las alitas, este ya por aquí vamos a poner todos nuestros ingredientes. vamos a mezclar, ya que esté este bien mezclado todo vamos a dejar reposar este por una hora, ya que ha pasado este la hora y ahora vamos a agregarle harina para que salgan bien crocante las alitas. A todas le vamos a poner, ya que tengamos todas listas las vamos a llevar a freír. Ya por aquí están listas las alitas, este ya tenemos el aceite, el recipiente debe de ser este bastante amplio y profundo para que nuestras alitas tengan mejor pocción. Así tienen que quedar, ahorita les vamos a dejar aquí unos 25 minutos y en lo que pasan los 25 minutos vamos a ir a preparar la salsa búfalo. Ya por aquí tenemos el sartén caliente, le vamos a agregar la mantequilla y le vamos a agregarle los ingredientes. Aquí le vamos a agregarle la salsa, la salsa es la que ustedes dejen, lo que prefieran de ella. Aquí le vamos agregarle la salsa, la salsa es la que ustedes dejen, lo que prefieran de ella. Así que vamos a agregarle la salsa o el vino. Vamos agregarle la salsa su NEGOLA. Mientras pasan los 5 minutos vamos a hacer un aderezo ranch por aquí tenemos 20 mililitros de leche de vaca tenemos sal, la sal va al gusto tenemos cebolla media cucharada cafetera tenemos media cucharada cafetera de pimienta tenemos media cucharada cafetera de ajo por aquí tenemos 5 cucharadas de media crema 5 cucharadas de mayonesa 80 gramos de queso Philadelphia 2 cucharadas de jugo de limón cucharadas de sopera por aquí tenemos perejil el perejil va al gusto un poquito de albahaca igual va al gusto vamos a mezclar todos los ingredientes el queso debe de estar a temperatura ambiente y así y y voy a echar una pizca, por lo tal el perejil, va al gusto, la albahaca, y todo se mezcla, este si quedo nuestro aderezo, este ya por aqui tenemos las alitas, así quedaron, acuérdense que las tenemos que poner en un recipiente con servilleta absorbente, ya ese proceso ya lo hice, ahora vamos a colocarle la salsa búfalo, ahora lo que vamos a hacer, para que todo se, vamos a mover, ustedes lo pueden hacer con un topper grande, así moviéndola con una cuchara, como ustedes gusten, y asi es como quedan, esto ahorita nos vamos a deplatado, este pues listo mi gente, como pueden ver, este ya aqui han quedado las alitas búfalo, este, por hoy es todo, este nos vemos en el proximo video, adios! 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 Adios!